Hola a todos, soy Emiliano Ruiz, médico veterinario de profesión y te invito a votar el próximo 11 de abril y apoyar a los constituyentes que defienden nuestras tradiciones y las actividades del campo para que sigan siendo parte de nuestra constitución. Infórmate y vota el 11 de abril. Un abrazo a todos.